Hace tiempo tenía un problema que hacía que me sintiera una mierda ¿Fue mi culpa o fue la de ella? Las preguntas de siempre que rondaban en mi cabeza No tenía ánimos y no quería comer, quería pasármela en mi cuarto y beber Una cerveza, después ya eran tres y sin darme cuenta más de doce me acabé Estaba decepcionado, no tenía como desahogarme, volver a fumar, lo pensaba cada instante El insomnio de mi volvía a apoderarse, nada me calmaba y el estrés era bastante Quiero beber, solo pensaba, así de su recuerdo yo ya me olvidaba Pero hasta borracho de ella siempre hablaba, llegué a la conclusión de que si la necesitaba Una noche pensé en ti, la siguiente te soñé, desperté para buscarte pero ya no te encontré Recordé que te perdí, ya no pude ni dormir, se repite todo tomar y finjo que soy feliz Una noche pensé en ti, la siguiente te soñé, desperté para buscarte pero ya no te encontré Recordé que te perdí, ya no pude ni dormir, se repite todo tomar y finjo que soy feliz La gente me pregunta que si me encuentro bien, me siento cansado, no tengo ganas, no me siento al cien Y siempre te vuelvo a pensar, sal de mi cabeza que te quiero olvidar Así pasaron las horas, los días y los meses y aunque no me creas, aún quería verte, abrazarte, decirte No te vayas pero cuando desperté, noté que aún me faltabas Una botella en la mesa, me pregunté que sucedió, aunque pasó el tiempo, aún me refugiaba en el alcohol No soy el mismo de antes, la tristeza era constante Necesité ayuda pero no la buscaba porque cuando les hablaba de ti, casi lloraba Ha pasado más tiempo y me siento diferente, ahora tomo por gusto y ya no necesito verte Una noche pensé en ti, la siguiente te soñé, desperté para buscarte pero ya no te encontré Recordé que te perdí, ya no pude ni dormir, se repite todo tomar y finjo que soy feliz Una noche pensé en ti, la siguiente te soñé, desperté para buscarte pero ya no te encontré Recordé que te perdí, ya no pude ni dormir, se repite todo tomar y finjo que soy feliz Ey yo, ey yo, el bola basic, ok ok haciendo otra canción En The Moon Team Rec, una noche pensé en ti, la siguiente te soñé Desperté para buscarte pero ya no te encontré, recordé que te perdí, ya no pude ni dormir Se repite todo tomar y finjo que soy feliz Y finjo que soy feliz Y finjo que soy feliz, una noche pensé en ti, la siguiente te soñé Una noche pensé en ti, y finjo que soy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!